Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Gimbal Moza Air Hola que tal como están José Luis Amas de CineGital.tv Bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de este Gimbal que tengo aquí. Es el Moza Air. Es un Gimbal nuevo, de hecho ya platicamos acerca de él. Publicamos un artículo un poquito antes de NAB porque nos pareció un equipo bastante interesante y la relación costo-beneficio que ofrece en relación a otros Gimbal que hay en el mercado es bastante atractiva. Como todos ustedes saben, el Gimbal básicamente es un estabilizador. Generalmente se utiliza con cámaras ya sea DSLR o mirrorless. En este caso, en este tipo de Gimbal. Hay Gimbal más grandes para cámaras como FS5, FS7, incluso cámaras RED, ARRI, en fin. En el caso de estos es para cámaras sin espejo o para cámaras DSLR. A diferencia de los otros que hay en el mercado, este soporta hasta 2.5 kilos. La mayoría soportan 1.5, 1.8 kilos. Este soporta 2.5 kilos y el Gimbal completo pesa un kilo y medio. Entonces es un Gimbal que no es tan pesado. En términos de construcción, como pueden ver aquí en la imagen, es un Gimbal que es completamente metálico. Es bastante robusto. Obviamente tiene una construcción totalmente metálica. No tiene ningún tipo de cable expuesto ni nada de esto. Como podemos ver, tiene todos los ajustes aquí para que nosotros podamos calibrarlo sin necesidad de tener que utilizar algún tipo de herramienta. Vemos que tiene motores bastante robustos. Son motores grandes, lo cual nos permite también poder controlar ese nivel de carga de los 2.5 kilos. Y algo que también es interesante es que este equipo soporta trabajar de forma continua con las tres baterías que vienen incluidas en la caja hasta 8 horas. Entonces, con una sola carga de baterías, nosotros podemos trabajar prácticamente todo el día. El equipo viene en una caja, en un case tipo Pelican. Y dentro de este viene el Gimbal junto con todos sus accesorios, estas baterías, su cargador, en fin, que es un cargador que conectamos vía USB para cargar las baterías. En términos generales, como todos ustedes saben, el estabilizador no es un dispositivo mágico como todos requiere de cierta práctica y cierto entrenamiento para poder lograr tomas efectivamente estables. Aunque esto es obviamente mucho más fácil de operar que a lo mejor un Steadicam o un Glidecam o cualquiera de los estabilizadores tradicionales que operaban con inercia, todavía tenemos que seguir teniendo cuidado en términos del manejo. No es un dispositivo mágico y tenemos que practicar para lograr tomas realmente estables. Por ejemplo, si estamos caminando, tenemos que hacer el caminado este que se refiere al caminado ninja donde vamos con las rodillas un poco flexionadas para ir amortiguando y lograr una toma estable. Sin embargo, evidentemente, aunque es un equipo ligero, como se los comento, pesa un kilo, 1.1 kilos y a lo mejor entre cámara y lente nos vamos otro kilo más, después de unos cuantos minutos de estarlo deteniendo, se nos vuelve pesado. Entonces, de ahí es recomendable utilizar las manijas. Sin embargo, en la mayoría de los otros gimbals, las manijas adicionales son un accesorio que hay que comprar. En el caso de este, ya vienen incluidas. De hecho, estas vienen integradas en el kit. Nosotros las colocamos a través de esta manija y créanme que les ayuda muchísimo. Estuvimos trabajando con el gimbal la semana pasada y la antepasada en un proyecto con un cliente y el hecho de distribuir la carga, de balancear la carga entre los dos brazos, hace que podamos aguantar mucho más. Y de hecho, si nosotros tomamos las manijas y apoyamos aquí contra el pecho, en este caso, también nos ayuda a tener mucho mayor estabilidad. Y con la ventaja de que evidentemente vienen integradas en el kit. Podemos quitárselas si nosotros queremos o ponérselas dependiendo de lo que estemos haciendo, ya sea en esta forma o en esta forma o como nosotros querramos. Entonces, es bastante flexible y vienen integrados. Otra cosa que también viene integrada con el kit, a diferencia de otras marcas, es que viene el cable para controlar la cámara. Entonces, nosotros conectamos de aquí a la cámara un cable y podemos iniciar y detener la grabación. En el caso de este equipo, obviamente utilizo un cable Panasonic, pero viene también el cable Canon y viene también el cable Sony, que son las tres marcas que normalmente se utilizan en este tipo de dispositivos. Y hay otro accesorio adicional, que es este que tengo acá, que es el control remoto. Este no viene incluido, este sí es adicional, pero este nos permite hacer ciertas cosas que son interesantes. Vamos a entenderlo para que vean más o menos cómo funciona. Y en este caso, nosotros podemos obviamente mover el gimbal hacia arriba, hacia abajo, etcétera, a los lados. Podemos iniciar y detener la grabación con este botón. En la parte de aquí atrás, incluso si el lente es compatible, vamos a intentar mostrarles aquí a ver si se ve, tiene un arillo con el cual nosotros podemos controlar el enfoque del lente, lo cual también es bastante útil. Pero además de todo esto, tiene una función bien interesante, que nosotros vimos por primera vez con la gente de Freefly. Ellos fueron los que inventaron los gimbals, fueron los inventores de Mobi, y ellos le llaman un modo que se llama Mimic, donde nosotros clonamos el movimiento de un operador a través de las manijas. Y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Entro aquí con el control remoto. Esto, en este caso, no se llama Mimic, sino que se llama Motion Control. Y le voy a dar clic aquí en Inicio. Y si se fijan, vean lo que está pasando con el gimbal. En el momento en el que yo me muevo, si yo me muevo hacia la izquierda, el gimbal se mueve hacia la izquierda. Si yo me bajo, el gimbal baja, el gimbal sube, gira, etcétera. Entonces, básicamente, está clonando mi movimiento. Entonces, esto para qué es útil, ya sea que tengamos el gimbal montado en un tripié, o que tengamos un operador adicional. El operador puede estar moviendo el gimbal exclusivamente, y nosotros estar operando la cámara con movimientos mucho, mucho más precisos de lo que se puede lograr operando el gimbal directamente. Entonces, esto se vuelve como un control remoto adicional de precisión sobre lo que podemos hacer, ya sea con el joystick del dispositivo, o con el mismo joystick del control. Vamos a salirnos de aquí. Y esta función, obviamente, está integrada dentro del mismo equipo. El control remoto cuesta como 120 dólares, que obviamente, bueno, eso es que hay que comprarlo adicional, y viene junto con la montura para poder colocarlo en las manijas. Entonces, es un kit sumamente atractivo, es un kit muy robusto, muy confiable. Nos fue bastante bien utilizándolo en estos proyectos la semana pasada y la semana antepasada. En términos de ruido, sí se oye un poquito el funcionamiento del motor, pero no es un ruido molesto, no es un ruido que interfiera con nuestra grabación. Y la verdad es que funciona bastante bien. El único detalle que le vimos es que no tiene una placa para quitar y poner la cámara rápido. Hay que moverla con... hay que quitar el tornillo. Sin embargo, estamos viendo en la página de la gente de Mosa, de hecho, lo acabamos de ver ahorita que estábamos grabando, que la nueva versión ya viene con el Quick Release, con esta herramienta para poder poner y quitar la cámara de forma más fácil. Desgraciadamente, la versión que nosotros tenemos no traía eso. Se ve que mucha gente detectó el mismo tema que nosotros, que el estar quitando y poniendo con tornillos se vuelve un poco complicado. Y esa es una de las grandes ventajas de esta compañía que han estado escuchando. Dicen que la primera generación de estos, los primeros que salieron en abril, la batería duraba cuatro horas. La gente se quejó, le metieron tres baterías de mucho más potencia, etc. Y ahora, bueno, están corrigiendo este tema, están agregando funciones. Y la verdad es que por el precio que tiene, es uno de los dispositivos, como se los comento, con mayor funcionalidad a precio más bajo en el mercado. Como podemos ver ahí, cuesta 599 dólares. Está disponible en Amazon, en B&H, en la página de Goodson. Está disponible creo que también en AliExpress. En fin, en un sinfín de lugares donde se puede comprar. Y prácticamente, como se los comento, viene todo, excepto el control remoto, que se habría que comprarlo de manera adicional. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!